Última hora. Operativo exitoso, Abatido el Gordo, importante líder del CJNG y mano derecha del Mencho. En un golpe contundente contra el crimen organizado, fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo un operativo que resultó en la neutralización de un influyente líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido como El Gordo. Este individuo, identificado como la mano derecha del líder del CJNG, El Mencho, era considerado uno de los personajes clave en la estructura jerárquica del cártel. El operativo se desarrolló en una zona estratégica, donde El Gordo se encontraba presuntamente coordinando actividades no legales para el CJNG. La acción de las fuerzas de seguridad ha sido elogiada por su precisión y eficacia, marcando un logro importante en la lucha contra el cártel organizado en México. La identificación de El Gordo como un objetivo prioritario evidencia la importancia estratégica que tenía dentro del CJNG. Se cree que este líder desempeñaba un papel crucial en la toma de decisiones y en la coordinación de operaciones no legales, incluyendo el tráfico de sustancias no aptas para la salud y otras actividades no legales. La noticia del abatimiento de El Gordo ha generado reacciones mistas en la opinión pública. Por un lado, hay quienes celebran el éxito de las fuerzas de seguridad al eliminar a un líder peligroso vinculado con el CJNG. Por otro lado, existen preocupaciones sobre posibles represalias por parte de las organizaciones de estos carteles en respuesta a esta acción. El CJNG, liderado por El Mencho, ha sido objeto de múltiples operativos por parte de las autoridades mexicanas en su lucha contra el cartel organizado. La detención o abatimiento de figuras clave dentro de la organización busca debilitar su estructura y disminuir su capacidad operativa. El gobierno mexicano ha reafirmado su compromiso en combatir a los cárteles de manera decidida. La operación contra El Gordo refleja la determinación de las autoridades para desmantelar las redes de estos carteles y restablecer la seguridad en las regiones afectadas. Es importante destacar que, a pesar de estos logros, la lucha contra el cartel organizado en México presenta desafíos continuos. Los cárteles tienen la capacidad de adaptarse y reorganizarse, lo que requiere un enfoque integral y sostenido por parte de las autoridades. La ciudadanía también juega un papel crucial en este contexto. La cooperación ciudadana, el fortalecimiento de la inteligencia y la denuncia de actividades sospechosas son elementos clave para el éxito de las estrategias contra el cartel organizado. En resumen, el abatimiento del líder del CJNG El Gordo representa un avance significativo en la lucha contra el cartel organizado en México. Este operativo demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los cárteles y refuerza el compromiso del gobierno en la búsqueda de la seguridad y la justicia en el país. Este operativo demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los cárteles. Este operativo demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los cárteles. Este operativo demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los cárteles. CC por Antarctica Films Argentina